Con la Fiscalía General de la Nación, pues nos dan la suficiente argumentación para desarrollar este proceso en las últimas horas, donde fueron necesarios desarrollar 14 diligencias de allanamiento y capturar 11 personas, 10 acá en la ciudad de Bucaramanga y una en la ciudad de Cartagena. Los capturados, pues son puestos a disposición de autoridad judicial competente, allí pues van a tener que responder por estos hechos delincuenciales, por más de los 8 hurtos que se lograron incluir en la investigación, más de 3.500 millones de pesos que ascienden de la suma del producto de esta actividad delincuencial. Aquí de resaltar, se captura dentro de estas 11 personas a un individuo con el área de Yillo, un reconocido comerciante de acá en la ciudad de Bucaramanga, que dentro de estas actividades investigativas se logra evidenciar que tenía alguna participación, especialmente de aporte financiero, en el desarrollo de las diferentes, o como mínimo en algunos de estos hechos delincuenciales que logró esta banda delincuencial, pues cometer durante el tiempo que fueron investigados. Es de anotar que cada uno de estos integrantes de la banda, pues cumplía un rol específico dentro de la organización, un rol trascendental para ellos poder ejecutar sus acciones criminales. Gracias.